Ella nos impresiona con un vestido totalmente asimétrico, como podrán ver, obviamente en tonos cafés. Tiene un drapeado... ¿Nos podemos acercar un poco? Sí, claro. Tiene un drapeado que obviamente a cintura te ayuda a verte muy sofisticada. Y a mí me encanta esta asimetría que tiene, pues obviamente también esta manguita que hace que se vea muchísimo más look moderno. Me encanta, muy asimétrica. Me siento muy bien. O sea, me gusta que un poquito más atrevido el vestidito. No sé qué opinen ustedes. El peinado le vamos a variar ahí a las trenzas para que vayamos ahí refrescando un poco el... A ver, éste tiene una vueltecita. Otra vueltecita. ¡Eso! Un cambio de look, padrísimo. Muy bien. Venga, gente, muchas gracias. Gracias. ¡Qué hermosa! Gracias, de verdad, Esmeralda. Muy bien, ¿qué lucas? ¡Natalia Sutil, mi queridísima de Zepra! ¡Gracias! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Modelo 100%! Y ella mira nomás ese vestidazo que trae con estampados de manga larga que viene muy bien ahorita justamente en este tiempo de enero que justo decíamos el invierno. ¡Claro que sí! Pero el drapeado también ayuda muchísimo a resaltar la figura. Es cortito, asimétrico, un poco en la falda. Y pues, ¿cómo te sientes, mi querida Nath? La verdad que creo que estos tipos de vestidos nos dan a la mujer un cuerpazo. Te sientes sensual. Exactamente. Nos sentimos sexys, poderosas. Ojalá es que siempre así, ¿verdad? El maquillaje lo manejamos obviamente muy natural. A ti te gusta muy natural, ¿verdad? Siempre soy muy natural. Mira, no tengo ni pestañas, no tengo nada. Es lo que a mí me gusta. ¡Ay, qué horror estas fotos! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué horror esas fotos! ¡Epa, yo estuvo mejor! Estás preciosa, Natalia. Y ahorita te hicieron un cambio de look. Te hicieron un poquito más güera. Justo como lo estamos viendo en las fotos de tu pasado, con tu cabello un poco más oscuro. ¿Qué fue lo que te dijeron de tu cabello? ¿Que querían darte luz? La verdad intentamos ser güerísima. Yo quiero ser güerísima y vamos a hacerlo poco a poco. Así que quién sabe mañana o la otra semana. ¿Qué suceda? ¿En qué termines? Así, ¿eh? Me parece difícil. Oye, pero me encanta. Aparte, mamá, o sea, mira nomás cómo se ve. ¡Cuerpado, Iná! Así que así se puede. Oye, pues, Jessica, me encanta esta sección, ¿eh? ¡Perfecto! Que continúe. Aquí por los modelos del programa. Otro que también es un modelo, pero un gran modelo a seguir. ¡No!